Porque es de los hombres claves al ofensivo. Línea por la banda derecha, la pelota va a picar, picó, dobla todo el tiempo por segunda, sigue para tercera, Samón ya la está cortando en el derecho, Samón se detiene en primero, Umaris hasta tercera, se corrió Samón. Respondió el Yogi con hit al derecho.